En la Escuela Lázaro Autógenas, seguimos los protocolos del Matrosimulacro 2019. Con la participación de todos los alumnos y personal docente, seguimos todos y cada uno a ver los protocolos. Alerta física, alerta física. Alerta física, alerta física. Alerta física, alerta física. Llevamos un minuto 17 y los niños no corren, no se empujan y sobre todo guardan la calma, así como los profesores quienes acompañan a cada uno de sus alumnos. ¡Bien, compañeros! ¡Achequen los alumnos! ¡Cuántos tenemos en un grupo! ¡Están todos completos! ¡Me faltan dos! ¡Los uno, maestra! ¡Me faltan dos! Entonces, tenemos un protocolo de búsqueda y rescate. Mientras yo los acompaño, iremos a buscar a los alumnos. ¡Allá adelante! En el último, creo que sí, es el último salón. Así se vive el macrosimulacro en la Escuela Lázaro Cárdenas. El personal de búsqueda y rescate llega al salón y podemos encontrar a dos alumnos que se encuentran atrapados entre las butacas. Los niños muestran signos vitales. ¡Chiquen a la niña, su sedu! Y yo voy a checar a la cámara. ¿Cómo te llamas? ¡Tiago! ¿Qué hago? ¿Te sientes bien, Tiago? ¿Te duele la cabeza, Tiago? ¿Éste duele? ¡Mamá! ¡No la muevas! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que se se ve pasando un tremor y se quedan salvados. ¿O qué es el que? ¿O hay que tener una silla? Estos son los protocolos que se siguen en el Macro Simulacro 2019, conmemorando los sismos de 1985 y del 2007. El personal de búsqueda y rescate de la Escuela Lázaro Cárdenas auxilia a los alumnos que quedaron atrapados en este simulacro. Con precaución y cuidado, los voluntarios y la Comisión de Búsqueda y Rescate llevan a los niños al área medial. Todo esto en cuatro minutos cincuenta. Inmediatamente, todos los niños están en el área segura que marcó protección civil. Para que reciban la atención médica, correcto. Tenemos a los dos niños en el área médica. ¿Dónde está el control? Doctora, ¿qué nos puede mencionar? Vamos a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es el que tienes más? Sí. En este momento, la médica escolar está inmovilizando a los niños. Doctora, nos puede informar, ¿qué pasa? Vamos a inmovilizar a la paciente probable fractura. Contrastando todos los alumnos, los maestros, la directora, el personal docente de apoyo y de servicio. Vamos a inmovilizar a la paciente probablemente. Vamos a inmovilizar a la paciente. Vamos a inmovilizar a la paciente. mientras están en el área médica están procediendo con los protocolos pertinentes con posterioridad los niños serán trasladados al hospital para ser atendidos con prontitud han pasado 7 minutos con 35 segundos y los niños han sido atendidos con prontitud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.